Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra plataforma La Mesa Redonda con Sergio Maricornavaca. Hoy tengo el placer de presentarles a ustedes a Roger Arteaga. Roger Arteaga es exfuncionario del Banco Centroamericano del BESIE y exfuncionario de gobierno. Gracias Roger por atender nuestra invitación a este espacio. Gracias Sergio por invitarme a tu programa La Mesa Redonda. Muchas gracias. Roger, ayer en Ginebra se vivieron momentos hasta cómicos, ¿verdad? Cuando se ve que Lucía Pineda en el contexto de la presentación del informe entrevista a nuestro viceministro, el señor Jensky, y prácticamente hay un silencio absoluto a las preguntas que le hacía Lucía. Pero si pasamos a lo serio, aunque esto no deja de ser serio, dramático, ¿verdad? Que un funcionario no dé explicaciones y menos en ese tipo de escenario, en esa tribuna. El gobierno llegó a mentir nuevamente, pero el informe presentado por la expresidenta Bachelet al concierto de todos los presentes es apabullante, ¿verdad? Es, acusa y certifica al mismo tiempo todos los desastres que Daniel Ortega ha venido cometiendo en contra del pueblo de Nicaragua. Esa es, digamos, la última, la máxima instancia sobre derechos humanos en las Naciones Unidas. ¿Qué repercusiones va a tener esto de ayer en la cooperación internacional hacia Nicaragua? Bueno, Sergio, en primer lugar, creo que es la instancia más alta a la que puede llegar esta situación de Nicaragua. Es Nicaragua, ya no es la OEA, ya no es solo el Departamento de Estado, sino la instancia más alta donde se puede discutir este problema. Y lo que mencionabas al comienzo de que no habla, no hablaba, a la insistencia de la periodista preguntándole, es porque cuando no tenés argumento, mejor no hablés. Porque lo que hizo después fue, eso sí fue cómico, tratar de desmentir, tapar el sol con un dedo, de todas las arbitrariedades y los derechos humanos que se están violando en Nicaragua. Y con un descaro, ¿verdad?, que raya, ¿verdad?, porque todos, incluso los mismos representantes de Naciones Unidas, saben que lo que estaba diciendo eran puras mentiras, ¿verdad? Y la segunda pregunta que me hace es que qué repercusión va a tener esto, es que el mundo entero ya sabe quién es Daniel Ortega, saben quién es Rosario Murillo, y saben lo que están haciendo. Porque hace cuatro o cinco años, cuando teníamos una alianza del sector privado con el gobierno, una corporación, un gobierno corporativo, eso se sacaba internacionalmente y yo recuerdo que fui varias veces a Washington y en Congreso y en el Senado, alguna gente me preguntaba, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué ustedes vienen a decirnos cosas que allá no nos están diciendo el sector privado? Así me lo decían. Entonces, me dejaban desarmado porque no se estaban dando cuenta de lo que estaba ocurriendo a lo interior de Nicaragua. Entonces, el gran triunfo del 2018, abril del 18, es que ya el mundo desnudó y ya vieron desnudo a Daniel Ortega y Rosario Murillo quién es y qué es lo que está haciendo. Y eso llevó también al sector privado a tener que reflexionar y revertir todo lo que por 11 años estuvieron haciendo. Es decir, un co-gobierno donde el sector privado haciendo lo que es lo que más les gusta, puede hacer dinero y el gobierno, es decir, controlando el poder, ¿verdad? Y desmantelaron toda la institucionalidad del país con ayuda del sector privado y hoy que están divorciados, entonces ya vemos que las medidas que está tomando el gobierno tiene un solo propósito y es dañar el sector privado hasta el punto de lo último, pues, de decretar compensaciones de días que no son laburados, pues, es decir, el gobierno no trabaja en sábado, porque iban a dar el martes por un sábado, por las fiestas patrias. Entonces, la reforma fiscal, la reforma del INSS, todo esto lleva a un castigo. Una venganza política. Un castigo. Como estás en contra de mí, yo te voy a castigar. Como niño malcriado, te voy a castigar. Esas son las razones por las que los economistas, yo soy economista, trabajé 20 años en el BESI, y no entendemos las políticas por qué el gobierno está sacando recursos de la economía cuando la economía está en recesión. ¿Por qué quitarle con impuestos al sector productivo y al sector consumidor sacarle recursos? ¿Nos quiere castigar? Es decir, es hundir a la economía. Que mi lectura, Sergio, es que el gobierno quiere ver destruido este país para poder cobrar su salida. Porque si estuviéramos bien, nadie diría, bueno, que entregue el poder, que se vaya. Pero cuando ya estemos hasta aquí, todos, entonces vamos a decir, bueno, ni modo, démosle lo que pide, pues, para que se vaya. A eso es lo que está... Un gran chantaje que nos está poniendo Ortega. Nos está destruyendo para cobrar caro su salida. Y cobrar caro su salida, ya podemos ver la lista de cosas que nos va a pedir. Inmunidad, es decir, que no le toquen sus recursos, no le toquen a su familia, que lo dejen vivir aquí o irse a otro país. Pero nos está llevando al punto de decirle, mira, mejor démosle lo que pide, pero que se vaya. Démosle lo que esté pidiendo, pero que se vaya. A eso nos está llevando. Pero hay algunos analistas que dicen que puede ser la otra lectura contraria. Es decir, él está apostando a quedarse. Inclusive, hay quienes dicen a ganar en el 2021. Y entonces, su tesis, ¿verdad? Y es la que en algún momento esgrimió un típico propagandista de ellos, un connotado propagandista de ellos, que dijo, bueno, vamos a la casa de dos millones de votos. Y cediendo muy poco en lo que tenemos que ceder, que son las reformas electorales, vamos a ceder. Primera gran derrota de Ortega, después de las derrotas, ¿verdad?, con la sublevación del pueblo. Es decir, no me siento con la alianza, me voy a aceptar con los partidos, pero es curioso que todos los partidos han dicho, no nos sentamos, ¿verdad?, mientras no esté la alianza presente. Y esas reformas no pueden ser bilaterales, sino que tienen que ser de todos ahí, ¿verdad?, resueltos. Entonces, realmente le está apostando a la destrucción total de Nicaragua en términos económicos, porque no hay inversión. Y no va a venir. ¿Cuál es el panorama económico que tenemos ahora? Bueno, es oscuro y, como te digo, en una economía que se encuentra en recesión, en que no vienen inversiones del exterior, que estén en riesgo los desembolsos de los préstamos de los organismos financieros internacionales, una vez que, si se aprueba la carta del artículo 21, la carta democrática, es decir, el país va a quedar colapsado, ¿verdad? Y lo que decís, que Ortega está apostando a ir al 2021 a elecciones y seguir gobernando, no va a ser posible, Sergio, porque el pueblo ya decidió. Y el pueblo, no puedes convencer a un pueblo, a uno por uno, y decirle, mira, hombre, desistí de esto. No, esto, el pueblo va marchando y no está conforme. Y no va a estar conforme nunca, hasta que se vea que este gobierno se va del país. Y, pues, entonces Ortega está apostando a cansarnos, pero la verdad es que no puede descansar a un pueblo. Esto no tiene reversión. Esto va a desembocar tarde o temprano en la salida de la familia. ¿Qué actitud, o cómo se puede considerar la actitud que el gobierno está teniendo ahora con su propaganda sucia de atacar a algunos bancos, en este caso al Banpro? Bueno, hay que recordar de que, como dicen, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hay que recordar de que cuando se creó Albaniza, quienes manejaron los recursos de Albaniza, que yo creo que yo fui el primero que vi la escritura de constitución de Albaniza, porque Nicho Marenco me la llevó a la DGI, y yo la vi, y vi cómo se había constituido el Albaniza. Pero todos esos recursos fueron manejados por los mismos bancos que hoy están siendo atacados. Que una vez que se creó el banco del gobierno, entonces todos esos recursos se pasaron de ese banco privado se pasaron al banco del gobierno, pero originalmente todos esos recursos eran manejados por el banco que hoy están siendo atacados. Y como hay un divorcio, entonces este divorcio está haciendo de que un cónyuge esté atacando y castigando al otro cónyuge, como típicamente en los matrimonios de barrio. Que el hombre se pelea con la mujer y entonces la mujer lo acusa de que es violador, de que es pederastra. El hombre le acusa de que se la pegaba y hasta se matan, pues, porque el hombre ha matado un montón de mujeres. Pero es un pleito de un matrimonio que convivieron, gozaron, y hoy están divorciados y de enemigos. Entonces un cónyuge está atacando al otro cónyuge. Y el cónyuge atacado, creo que en este caso lo va a tener que reflexionar y tomar una decisión. Porque no puede ni siquiera sentarse a negociar con el otro cónyuge, porque si se sienta a negociar hay unas sanciones que si él hace algo con el sancionado, va a ser sancionado también. ¿Cómo repercute esto en la, digamos, en la economía nacional? En ese banco se está afectando su imagen, su reputación. No se actúa solo, es un banco que tiene sedes en Centroamérica. Eso puede desencadenar, ¿verdad? Digamos, una especie de bola de nieve que puede ir creciendo y afectar a otros bancos. Hay algunos que están diciendo, bueno, lo que quiere Ortega es deliberadamente quebrar a los bancos para que todo el capital que él todavía guarda, que él todavía tiene, a través de terceras personas, comprarlo a precio de guate mojado. Y mientras él termina de hacer esto, ya puede negociar, ¿verdad? Cómo va a ser su escenario en la etapa posterior al 2021. Es decir, gobernar desde abajo. Sí, es una estrategia de, no nueva tampoco, ¿verdad? Porque hay que recordar de que aquí quebraron una cantidad de bancos. Cinco bancos. Cinco bancos quebraron. Y uno de los bancos lo quebró Ortega. El último banco es lo quebró porque dijo, ve, ya vamos a sacar el dinero de ahí, que era el Bani, y a los digitas quebró el banco. Y eso, te digo, no es nuevo. Y es una estrategia que él está buscando, cómo crear una estructura a la hora de que él tenga que entregar el poder para poder seguir gobernando desde abajo. Desde ahí hay que estar atento, Sergio, de que cualquier arreglo que se haga, Ortega tienen que obligar a que Ortega se someta a las leyes una vez que esté fuera de gobierno. Porque si nos va a hacer lo mismo que le hizo a Violeta Chamorro, entonces no ganamos nada. Porque en vez de la paz que teníamos, vamos a tener zozobra en las calles porque vamos a tener un montón de gente gritando y levantando adoquines, que esos son expertos, ¿verdad? Pero ahora hay un ejército paralelo, y hay una complacencia, ¿verdad?, de un ejército establecido en el marco de la ley constitucional. Sí, pero ya vimos la reacción del jefe del ejército que a todas luces y el mundo sabe, Bachelet lo mencionó ayer, que hay paramilitares armados, armados de un ejército. Es decir, que cuantos sean, lo que sea, es gente armada que no es policía ni es del ejército de Nicaragua. Son unos terceros que andan en la calle armada y andan actuando como autoridad, después capturando gente y secuestrándolos, ¿verdad? O sea, que la situación puede ser más grave si no se negocia un control una vez que Ortega deje el gobierno. Y cuidado, ya en Venezuela ya están, te decía hace un momento, invocando el TR, porque si Maduro no sale, van a tener que invocar fuerzas extranjeras de los países... Anteroamericanos, prácticamente. Anteroamericanos, sí, para que traten de resolver ese problema. Yo creo que en Nicaragua, si se da al fin un cambio, va a tener también que invocar el TR para poder controlar a aquellos paramilitares que anden en la calle armados que no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Y para que protejan a los ciudadanos de las agresiones que realiza la misma policía. La misma policía, sí. O sea, que está en contra de la ley expresa. Así es. Bueno, pero te preguntaba sobre las repercusiones que puede tener este pleito, que ya no es solamente mediático. Esto puede conflictuar más la economía nacional. Sí, indudablemente, que esto puede ser un efecto dominó serio, porque si quiebra un banco aquí, es decir, lo que provoca es un colapso de la economía, porque hay que estar bien claro de que, en teoría y en práctica, el sistema financiero guarda una estrecha relación con el desarrollo económico de los países. Si no, veamos, los países más desarrollados tienen sistemas financieros robustos, sólidos. Y si aquí flaquea el sistema financiero, entonces toda la economía va a sufrir. Recordad que desde abril del 2018 hasta la fecha hubo una fuga masiva de depósitos que eso hizo tambalear a los bancos, porque vieron de que se les estaban yendo todos los recursos que utilizaban para poderlos prestar. Eso provocó de que los créditos también provocaran una recesión enorme. Dejaron de dar crédito por no comprometer recursos que no los tienen seguros. Y entonces vino en rescate el Banco Central y emitió unos papeles y los bancos, es decir, tomaron esos recursos del Banco Central para poder compensar toda la fuga de depósitos que se le habían dado. Y al final, pues, el banco, la función del banco y la naturaleza del banco es prestar. Porque si no presta, no gana. No es tener guardado el dinero. Porque, ¿para qué tener guardado el dinero? Si lo tengo guardado, tengo que pagar por el dinero que tengo yo de los depositantes. El negocio es agarrar ese dinero y prestarlo para poder cobrar intereses, para poder ganar. Entonces, esto puede provocar, como te digo, un efecto dominó que puede hacer llevar la economía a un colapso. Estamos en un proceso de recesión. Y si caemos en una depresión económica, entonces eso va a ser más difícil levantarlo. Y pobre el nuevo gobernante que pueda tener Nicaragua. Porque gobernar este país como lo piensa dejar la familia Ortega Murillo va a ser una tarea de gigantes. No es para cualquiera levantar una economía de un país en depresión. Hay informes. El centro Humboldt ha dicho que, y la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo, que estamos frente a una sequía que no hemos medido el impacto que esto puede tener. El invierno no se comportó de manera benévola con el campo nicaragüense. Quiere decir que algunos productos de primera necesidad, por ejemplo, el frijol, el maíz, va a escasear. Entonces, eso viene a agravar más el panorama de la ya maltrecha economía. Pero todo el mundo dice que aquí el problema económico es un derivado del problema político. Si no se arregla el problema político, no vamos a arreglar el problema económico. No hay fórmula mágica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tienes mucha razón a recordar que cuando comienza la crisis, los primeros sectores afectados fue turismo. Porque la gente dejó de venir. Los restaurantes, los hoteles, estos, todos cayeron. Pero, ¿por qué? Porque son los sectores más sensibles. En el campo todavía se estaba produciendo y la ganadería, todavía se sacaban productos. Y el que menos se afectó fue la minería. Las minerías siguieron sacando su oro, exportando. A eso no les afectó nada las marchas ni todas las cosas que se daban aquí. Entonces, ahora vemos que hasta la misma naturaleza, como vos decís, la lluvia no fue lo que se esperaba. Entonces, hasta lo que no ha sido afectado, que era el campo, ahora está siendo afectado. Esto, de nuevo, nos lleva a que la situación no está tan bien y que esto puede desembocar en una crisis más profunda y en una economía que va a quedar en bancarrota. Un país colapsado económicamente. Venezuela es rico en petróleo. Y mirá cómo está ahorita. Empobrecido completamente. Nicaragua, no tenemos la misma riqueza que la gente. ¿Qué solución tenemos? ¿Bastará para mantener todavía esos espejismos que nosotros vemos, de supuesta normalidad, cuando vemos los centros comerciales visitados por la gente? ¿Cuánto es el impacto, en ese sentido, de las remesas familiares que han aumentado? Sergio, curiosamente, no sé si recordás vos en los años 60, 70, que hablábamos los economistas de hay que agregarle valor a nuestras exportaciones. Nosotros exportamos materias primas. Deberíamos de industrializar para agregarle valor, para que nos paguen mejor por las cosas que exportamos. Hemos llegado al extremo de que ya no estamos exportando productos. Estamos exportando gente. Y por eso es que las remesas están compitiendo con las exportaciones que nosotros recibimos. Los dólares que recibimos de exportaciones están disminuyendo. Y las remesas están creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos mandando más gente para afuera, obligados por la situación y por el riesgo de vivir en este país. Entonces, lo que estamos exportando es mano de obra. No estamos exportando productos industrializados o semi-industrializados del campo. Estamos exportando gente. Y eso es triste, Sergio, porque la mayoría de esa gente es gente calificada. Allí hay obreros de la construcción, hay profesionales y todo. ¿Y eso dónde se prepararon? Se prepararon aquí. Fue gente que se preparó dentro del país para producir dentro del país y dar fruto dentro del país. Entonces, nosotros estamos gastando, invirtiendo en esa gente para que se vayan afuera a dar fruto en otro país y no en el país donde los necesitamos. Por eso es triste y creo que es un drama que está sufriendo, incluso las familias y todo, de que la gente se está yendo y el consuelo, pues, que están mandando sus dolaritos y que los dólares están compensando lo que dejamos de exportar. ¿Qué solución hay entonces para esto, Roger? Unirse en alianzas, no unirse alrededor de personas. Porque el problema nuestro es que tenemos una naturaleza caudillista. Es decir, nosotros siempre buscamos al santo. ¿Cuál es el santo que vive en la piaña para que arranque la procesión? No es alrededor de caudillos, sino alrededor de planes, de propuestas. Es decir, que ofrezcan soluciones a las necesidades del país. Y para eso tenemos que sentarnos todos para poder encontrar coincidencias. Y de esas coincidencias sacar propuestas para ofrecerle a la población una opción. Esta población ha sufrido mucho, es decir, de todo, es decir, desastres naturales, desastres políticos como el que estamos viviendo ahora. Y yo creo que esta gente está esperando soluciones. Y si esas soluciones no se les da por aquellos que están luchando para poder hacer los cambios en el país, entonces difícilmente vamos a poder llegar a un final feliz. Vamos a llegar en algún momento, pero va a costar más si no nos sentamos y buscamos coincidencias y no arribismos ni caudillos, sino que sea coincidencias, ¿verdad? Con propuestas claras y que den soluciones a los problemas que demanda la población. Muchas gracias, Roger, por tu tiempo. Hemos estado conectados con nuestros amigos y hay algunos comentarios, pero no directamente preguntas. Comentarios que hace, por ejemplo, Manuel Plata Ortega. Tiene caprichos, ¿verdad? Él maneja su verdad, no entiende, no da espacios democráticos. Para él lo único que vale es la fuerza bruta. Como un asesino arrinconado, es morir o morir frente a un adversario. Después dice Macondo Nicaragua, muy interesante. Isabela Tuchler dice, está dejando Ortega el país en ruinas, lo está saqueando. Después, Julio, ha compartido transmisión. Y ahí están los comentarios de la gente, ¿verdad? Ah, qué bueno. De tal manera que te agradezco tu tiempo, ¿verdad? Espero que estemos en contacto más seguido. Y a nuestros oyentes a través del radio Darío 89.3 FM, que transmite desde León para todo el occidente del país, un fuerte saludo, ¿verdad? Estamos recibiendo los mensajes que nos envían. Y queremos informar que se ha agregado a nuestro sistema informativo la gente de Notimat TV, ¿verdad? En Matagalpa. También nos van a estar retransmitiendo a las cinco y media de la mañana, todos los días. Muchas gracias a su director, Noticias de Matagalpa TV. Y así, algunos medios se van a ir agregando. Estamos pendientes de la costeñísima también que ha emitido algunas entrevistas que nosotros estamos haciendo. Y de Radio Camuapa Estéreo. Así es que, así estamos. Todavía sí, saludos, don Roger. Excelente mensaje. Pablo y Connie Gámez, dice. Ahí te están saludando. Gracias, Pablo y Connie. Bueno, muchas gracias, Roger. Muchas gracias, estimados amigos. Les recuerdo que se suscriban al boletín de noticias que estamos sirviendo todos los días. www.lamesaredonda.net Ahí solamente dejan su correo electrónico y todos los días van a recibir en su email el boletín de noticias. Muchas gracias.